Por la noche te chateaba, caritas enojadas le mandaba No querías que él se enterara, con la distancia por otro suspiraba Déjame tomar una selfie contigo, un filtro de colores y amor voy a usar Deja que mi beso recupere que el tiempo es perdido, de tu corazón al lado de mí yo voy a tatuar Déjame tomar una selfie contigo, es una foto que en mi mente voy a guardar Hoy que puedo tomar tu mano me siento detecido, de por teléfono como nosotros no existirán Se chateen en la madrugada, cuando estás juntos no importa más nada Las historias se dedican en versos de amor Del teléfono yo me aferraba, desesperado porque me chatearas Por mirarte a los ojos, mi amor, gotitos tú y yo Gotitos tú y yo Quiero tomar una selfie contigo, de tan bella del nudo Y no, no me dejes solito, contigo me siento en la luna Quiero tomar una selfie contigo, de tan bella del nudo Y no, no me dejes solito, contigo me siento en la luna Dale manalita, toquele bien picadita pa' que la nena lo cante y también lo mueva rico Saquen sus cámaras, activen los efectivos y se tiren una selfie con los consentidos Hasta el piso, hasta el piso Dale manalita, toquele bien picadita pa' que la nena lo cante y también lo mueva rico Saquen sus cámaras, activen los efectivos y se tiren una selfie con los consentidos Dale manalita, toquele bien picadita pa' que la nena lo cante y también lo mueva rico Saquen sus cámaras, activen los efectivos y se tiren una tienda Yo no, no me dejes solito, contigo me siento en la tienda Día manalita, te doy bien picadita pa' que la nena lo cante y también lo mueva rico Gracias por ver el video.